Hay un proyecto de YouTube de nombre Manola TV que ha alcanzado notoriedad. Muchas personas importantes, influyentes, funcionarios, colegas, me han llamado y me han dicho que está corriendo la versión de que se entiende que estoy detrás de Manola TV. Debo decir categóricamente que no es así. Me llamó Julito Jacín, de hecho en su programa hablamos de ese tema. También me escribió a Lofoque, igual le dije que no. Ariel Lara de Visión RDN y ya figuras en sentido amplio. A todos digo públicamente que no tenemos absolutamente nada que ver con Manola TV y que al mismo tiempo, viendo lo que manejan, la narrativa y todo eso, también digo frontalmente que no es algo que me merezca respeto. ¿Y por qué? Bueno, cuando yo dije aquí, por ejemplo, frontalmente, la familia Vichy, nieto, tan, 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 y hablé de los conflictos internos entre los hermanos, con lujos de detalle, los proyectos en los cuales se han enfrentado. Cuando dije, David Collado es, ah, que por cierto, tenemos algo que revelar sobre David Collado. Se va a acabar el cancito ese, David Collado, de el funcionario prístino, inmaculado, impóluto. Estamos reuniendo todo cuando se haga el tema con los documentos en mano para pulverizar el mito de David Collado. No es lo que quiere ser candidato presidencial vendiendo un mito, vendiendo una mentira, que él no es esto, que él no es aquello, que él no es lo otro, que es el funcionario más serio, pero muy pronto se le va a acabar su película a David Collado. Lo recordé ahora porque Juan Vichini, David Collado, y yo siempre he dicho, señores, lo de David Collado es un proyecto de Juan Vichini que se da fruto de un resentimiento familiar porque Juan carga con el lastre de ser el ninguneado de esa familia. Pero cuando yo revelé ese asunto, vino aquí una persona importante de este país dos días después y me dijo, tumba eso, sácaso del aire que esa familia es peligrosa, esa familia mata a gente. Y yo dije, bueno, pero yo pensaba que la familia Vichini eran simplemente empresarios, ingenuo y tonto yo. Cuando yo dije todo eso, lo dije frente a esta cámara que está ahí, frente a la bendita cámara. Todo el mundo en este país sabe que yo dije eso. Pero este muchacho hace sus denuncias alegremente y nadie sabe quién es. Entonces, si estoy frente a esta cámara ahora es porque si usted va a salir a buscar a Manuela TV porque dijo algo que si Comedia, que si Alisa Ortega, que si Nuiro, etc. Busque bien, pero yo no soy. Todo lo que yo he dicho y he opinado en República Dominicana de todo el mundo, cuando dije, por ejemplo, Lisandro Macarrulla es un charlatán, es un irresponsable. El próximo lío que se arme en la 42, vaya, Lisandro Macarrulla, vaya, vaya, buen charlatán, vendiéndome la 42, mojigato, como si fuera una calle de Beverly Hills, charlatán. Todo eso usted sabe que lo digo de frente. Cuando digo, por citar un caso, Roberto Rodríguez Marchena, qué espectáculo más degradante de persona. Cuánta soberbia baja. Porque si fuera por lo menos un genio en el más puro estilo de Humberto Eco, uno se lo perdona, por lo menos. Uno entiende por qué ese genio se siente superior. Humberto Eco, un erudito. Pero Roberto Rodríguez Marchena, eso usted también sabe que yo lo dije, porque lo dije de frente. Y se lo digo a Roberto Rodríguez Marchena en su cara. Si me pregunta por qué dices eso, porque tú eres un fascineroso, porque tú eres un maldito soberbio, porque tienes unas ínfulas de grandeza que no se corresponden con lo que tú eres en verdad. Se lo digo frontal. ¿Cómo así cuando he intervenido con José Laluz, con Ramón Bulquerque? Todo frontal. Yo no tengo que hacer videítos con una voz en off, escondiendo mi identidad. Ahora, ¿por qué confunden a Manola TV conmigo? La única explicación que le veo a eso es que cuando yo comencé este proyecto impolíticamente correcto, yo me enfoqué en hacerlo narrado. Porque me parecía estúpido, era mi criterio, sentarme frente a una cámara y transmitir las cosas de manera lineal. Si usted se fija en una película, la que sea, en cualquier índole, usted no va a ver un tempo lineal. En una película usted va a ver esto. Por ejemplo, imagina esta línea, imagina. Sube. Genial. Baja. Sube más. Etcétera. En fin. tratamos de articular. Y uno armaba los símiles entre libros, películas, citas filosóficas, y se armaba una historia que tenía elementos reales y que tenía también de análisis, pero nunca lo hacía lineal. Quería diferenciarme en ese sentido. El producto final tenía distintos colores, matices, pero nunca un asunto que no. Entonces, la persona que está detrás de ese proyecto parece ser, yo estoy buscándole una razón de ser a por qué se insiste que soy yo quien está detrás de eso. Y bueno, la gente está infiriendo que soy yo por esto, tan, 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 porque él tiene esto, tan, tan, tan. Parece ser que él vio los videos de impolíticamente correcto cuando comenzamos, o si los vio en el pasado le quedó esa remembranza, en fin, repito, es la explicación que le estoy buscando. De repente no tiene por qué ser así, pero créanme, son colegas, funcionarios, empresarios. Ahora bien, también se dijo por ahí, y me reservo el nombre de este colega, mira Nevis, tienes que salir porque hay una persona que está diciendo que eres tú y lo está diciendo en círculos importantes, que eres tú quien está detrás de eso y si yo estoy aquí es porque caramba, ese muchacho dice que la familia Vichini sacó de circulación a tal presidente, pero a mí no me interesa salir diciendo eso, no me interesa. Ahora lo dice él, lo que yo no voy a permitir es que confundan, o sea, que me confundan a mí con esa persona porque créanme, nada más satisfactorio para mí que decir las cosas de frente, las cosas de frente y punto, como lo que voy a decir, por cierto, de David Collado, muy pronto, eso está ahí, eso viene ahí, 28, bueno, tú vas a ver, todo de frente y si digo no me mereces respeto es porque es genial tirar todos esos bulos desde el anonimato que nadie sepa quién es de manera irresponsable para no rendir cuentas, eso hace Manola TV y yo no puedo permitir que a mí se me confunda con esa persona cuando en mi caso usted sabe todo lo que yo he dicho, usted conoce cuál es mi línea de pensamiento, sabe que soy conservador, sabe que no comulgo por ejemplo con las políticas identitarias, sabe que soy un defensor del libre mercado, capitalista, que no creo ciegamente en la buena voluntad del Estado, que les creo de la buena voluntad de aquel que quiera ayudar, no, 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 yo creo en que cada quien ha de ser el maestro de su presente y su futuro, que nadie puede ser mejor que tú para decirte lo que te conviene, etcétera, entonces ese soy yo y quien ha seguido esta plataforma desde el inicio o desde un tiempo acá, sabe perfectamente por dónde yo le pico a las cosas, tenemos ya tres años, una nómina de doce personas a MendeMIC y aspiro a que el equipo siga creciendo, pero todo será siempre frontal, bueno, hemos crecido, yo solo tengo cuatro canales, pero colaboro con De la Mente a la Lengua, con Iván Gatón, con La Quinta Pata, ¿con quién más? Con Fernando González, Enterradar, en fin, pero nada que ver con Manola TV, señores, y de hecho también decir esto, no tengo la más, oiganme, no tengo la más remota idea de quién es ese personaje, no sé si lo he saludado, no sé si he coincido por ahí con él, no sé, no sé, pudiera ser, pero es evidente que ese muchacho hace sus videos él, los edita él mismo, porque no es posible mantener ese nivel de anonimato teniendo un editor, porque ese editor de alguna manera, incluso accidentalmente, le hará saber a alguien de su entorno que él es el editor de Manola TV, la impresión que tengo es que él edita sus videos, hace su voz en off, que cuando viene a ver también es falseada en inteligencia artificial, ahora, yo por qué no me he puesto a investigar, pero métanse en Social Blade, en Social Blade tiene que aparecer alguna pista, busquen bien a quien está interesado en saber quién rayos es Manola TV, que se meta en Social Blade, e investigue bien la metadata de Social Blade, que por ahí puede encontrar una pista de quién es, un correo electrónico mal puesto por ahí, de quién abrió la cuenta, y por ahí pueden picarle cerca, lo digo porque conozco los métodos para hackear canales a distancia, que comienzan en Social Blade, en fin, señores, este video teníamos que hacerlo, Don Julito Jacín me aconsejó hacerlo, y nada, aquí estamos tomando un sabio consejo de una leyenda de la comunicación, y aprovecho en la parte final para dar las gracias a ustedes de corazón, que han sido el apoyo para que esto se mantenga, si no se ha suscrito hágalo, comparta este contenido, coméntelo, denle like, dislike, en fin, interactúe con este contenido, nosotros seguimos adelante, ya saben, nada que ver con Manola TV. TV.